Hola, bienvenido a mi canal y a un nuevo vídeo. Nuremberg es la segunda ciudad más grande de Baviera, después de Múnich y una de las más pintorescas de la región. La ciudad es asalpicada de casas pintorescas, iglesias impresionantes y lugares históricos. El laberinto de callejuelas del casco histórico, las casas con entramado de madera y los fuentes transmiten la atmósfera de la ciudad medieval alemana arquetípica. En contraste absoluto, otros sitios de la ciudad sirven como recordatorio de los años más oscuros de la larga historia de la ciudad. Se puede decir que la historia moderna de Nuremberg es menos gloriosa que su historia antigua, y esto se refleja en la arquitectura de la ciudad. El casco histórico, conocido como el Alstad, aguarda monumentos del sacro imperio romano germánico, mientras que a las afueras se sitúan las huelgas arquitectónicas que atestiguan que Nuremberg alguna vez fue una de las capitales de los nazis. Como centro de fabricación de armas, semillero de actividad nazi y lugar del mitin anual del partido nazi durante 15 años, la ciudad se convirtió en blanco de los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte del casco antiguo fue destruido. Sin embargo, muchos de los edificios medievales del Alstad han sido restaurados para recuperar su antiguo esplendor. En este vídeo recorremos el pintoresco casco histórico de Nuremberg y en el siguiente visitamos los testimonios de la megalomanía arquitectónica de Hitler y la infame Sala 600. ¡Acompáñame! En Nuremberg a cada paso encontramos testimonios de casi mil años de historia. Durante siglos, la ciudad fue la capital no declarada del sacro imperio romano germánico y la residencia preferida de la mayoría de los reyes alemanes. El Kaisersburg es un enorme complejo de castillo sobre el Alstad y refleja el poder y la importancia del sacro imperio romano germánico. Entre 1050 y 1571 todos los emperadores y reyes pasaron por aquí. El sacro imperio romano germánico en aquella época no era un imperio per se, sino un conjunto de pequeños estados y feudos aliados sin capital ni poder centralizado. En esta época, los emperadores germanoromanos no gobernaban desde una ciudad, sino que estaban en constante movimiento para encontrarse con sus vasallos en el lugar. Cuando viajaba, el emperador y su corte se alojaban en palacios y castillos imperialos a lo largo de las rutas de viaje. El castillo de Nuremberg es uno de ellos. El castillo jugó un papel clave en la redacción de la Bula de Oro del emperador Carlos IV, un documento que cambió la forma en que se eligieron los emperadores del sacro imperio romano germánico. En esencia, la Bula nombraba siete príncipes electores que elegían el emperador por mayoría, sin ser necesaria la aprobación papal. Se puede acceder al conjunto del castillo a sus miradores y plazas de forma gratuita. El pozo profundo y la torre Simbel son otros de los atractivos que se pueden visitar en el castillo. A los pies del castillo encontramos la plaza de Tiergartner, planqueada por la torre del mismo nombre y pintores cascasas. En uno de los lados de la plaza está la casa de Alberto Durrero, uno de los pintores renacentistas alemanes más famosos. La casa con entramado de madera se ha convertido en un museo dedicado a su obra. El artista vivió en esta casa desde 1509 hasta 1528 cuando falleció. Con cinco pisos de altura, es una de las pocas casas burguesas que quedan de la edad de oro del siglo XV en Nuremberg. El edificio sufrió daños en la guerra, pero fue restaurado y abierto al público en 1971, coincidiendo con el 500 cumpleaños de Durrero. El primer piso refleja la vida cotidiana de los ciudadanos burgueses a principios del siglo XVI. La sala más grande de la casa contiene el taller de pintura de Durrero. Aquí puedes hacerte idea de cómo se crea una pintura sobre tabla y puedes conocer la preparación y el origen de los pigmentos utilizados. Además, hay muestras de las técnicas de impresión perfeccionadas por Durrero, el grabado y xilografía. Aunque Durrero perfeccionó el grabado, un medio de impresión en relieve muy difícil, el artista es famoso sobre todo por su autorretrato en el que se le ve frontalmente. Nunca antes un artista había mirado al espectador directamente. Durrero no respetó las reglas artísticas de la época, según las cuales la mirada directa estaba reservada para Jesucristo. Otra famosa casa antigua es la Fembo House de finales del siglo XVI. Es la única casa de comerciantes del Renacimiento Tardío que se conserva en Nuremberg. Desde 1953 sirve como museo de la ciudad. Los aspectos más destacados incluyen la oportunidad de ver una variedad de habitaciones originales con sus muebles y obras de arte auténticos, así como uno de los techos de estuco más finos que se conservan en Alemania. Todo un escaparate de la historia del arte y de la cultura de la ciudad. La iglesia dedicada al santo patrón de la ciudad, San Cebaldo, es una de las iglesias más llamativas de Nuremberg con sus dos torres puntiagudas. Fue construida en el siglo XIII, lo que la convierte en la iglesia más antigua de la ciudad. San Cebaldo tiene su lugar de descanso final en un bello sarcófago revestido en plata. Dicen que los huesos del santo descansan en zapatos de plata, pero lo más curioso es que las reliquias de un santo católico se guardan en esta iglesia evangélica luterana. No importa la ciudad donde te encuentras, siempre hay una plaza principal. En Nuremberg, esta plaza es la Hochmark, la plaza del mercado. Construida sobre el gueto judío que fue destruido bajo el emperador Carlos IV, la plaza sirvió como mercado desde el siglo XIV. Hoy es el centro de la ciudad y ofrece espacio para su famoso mercado de Navidad. Los edificios más antiguos de esta plaza son la Fuente Bonita y la Iglesia de Nuestra Señora. La Iglesia de Nuestra Señora, de un estilo gótico inconfundible, fue construida en el lugar en el que se encontraba una sinagoga judía. El reloj astronómico de la fachada de la iglesia conmemora la Bula de Oro de 1356. Todos los días a las 12 en punto se pueden escuchar las campanas y ver la procesión de los príncipes electores girando alrededor del emperador. El interior de la iglesia conserva numerosas obras de arte de la Edad Media, como el altar Tuchert y dos monumentos de Adam Craft. La Fuente Bonita, como su nombre indica, es uno de los puntos de interés más hermosos de la ciudad. La Fuente fue construida en la última década del siglo XIX, tiene forma de aguja gótica y mide 19 metros de altura. La Fuente del Hauptmar es una copia, la original se guarda en el Museo Nacional Germánico. En la Segunda Guerra Mundial, el monumento fue envuelto en una capa de hormigón y salió ileso. Mucha agua no se ve, pero sí, muchas figuras de criaturas míticas y personajes que reflejan la visión del mundo del Sacro Imperio Romano Germánico. Descendiendo por la calle principal del Altstadt, encontramos una escultura escalofriante a la vez que fascinante. La nave de los necios representa un barco con personas, perros, aves y un esqueleto. La escultura es una posible metáfora del mundo amenazado por la degradación medioambiental, la guerra y la violencia. Los puentes de Nuremberg y sus vistas son uno de los mayores atractivos de la ciudad. El primero que encontramos es el Puente del Museo. Nadie se va de Nuremberg sin una foto del fotogénico Hospital del Espíritu Santo. Construido a principios del siglo XIV, fue la estructura de atención médica privada más grande del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que vemos hoy es una reconstrucción, ya que el hospital fue bombardeado casi hasta las cenizas durante la Segunda Guerra Mundial. Cerca de la anterior está el Puente de los Carniceros. Su forma recuerda al Puente Rialto de Venecia. El recorrido nos lleva a la boliciosa Lohrezer Plaza. En esta plaza encontramos la única torre residencial que se ha conservado en Nuremberg, la Nauser House. Actualmente los sótanos albergan una bodega. Si está abierta, podrás disfrutar de especialidades y vinos de Franconia. La Lohrezer Plaza está dominada por la Iglesia de San Lorenzo, con sus emblemáticas torres rematadas en cobre. El interior alberga piezas de arte únicas como la Anunciación de Veystos, una preciosa escultura de madera que cuelga sobre la nave central. La imponente Torre Frauen, una de las puertas medievales de la ciudad, da acceso al pintoresco patio de los artesanos. Nada más entrar, se recibe un fuerte olor de salchichas a la farilia, las típicas de Franconia. Las verdaderas salchichas de Franconia son un poco más grandes que un de Domenique. Su relleno se compone tradicionalmente de carne de cerdo alineada con mejorana y todo helio embutido en finas tripas de cordero. El patio de los artesanos es el sitio ideal para saborearlas acompañadas por una jara de cerveza. El estilo medieval de los cajones, las tiendas y las casas con entramado de madera, no se recuerda que Nuremberg fue una vez una importante ciudad artesanal. Al salir del patio de los artesanos, podemos ver parte de las murallas medievales de la ciudad. Originalmente, las murallas tenían una longitud de 5 kilómetros. 4 kilómetros de esas murallas siguen en pie o serán reconstruidos. El foso, que nunca se llenó de agua, se ha reconvertido en una vía ciclista y jardines. Desde hace muchos años, a nivel nacional e internacional, Nuremberg se ha dedicado a promover los derechos humanos y a apoyar a quienes los defienden. Desde el 24 de octubre de 1993, Nuremberg cuenta con una calle de los derechos humanos, obra del artista israelí Dani Carabat. Las 29 columnas y la pared de una casa presentan los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 30 idiomas distintos. Desde el 17 de septiembre de 1995, casi 60 años después de la publicación de las leyes antisemitas de Nuremberg y 50 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en esta calle cada dos años se concede el Premio Internacional de los Derechos Humanos. El premio es la respuesta de esta ciudad a aquella legislación contra los derechos humanos y quiere simbolizar el actual compromiso con la paz, la reconciliación de los pueblos y el respeto de los derechos humanos. Una plaza encantadora dentro de la ciudad vieja es la Jacob's Place, blanqueada por la iglesia de Santa Isabel y la iglesia de Jacobo. A unos pasos encontramos la Torre Blanca. El nombre lo debe al enlucido de color blanco original del que hoy en día no se ve nada. Enfrente de la torre, en la plaza Ludwig, se encuentra el carrusel del matrimonio. Desde luego es la pieza arquitectónica más estrambótica que ver en Nuremberg. Esa fuente grande, sorprendente y grotesca fue creada en 1984 por Jürgen Weber como una manifestación visual del poema de Hans Schanz, La vida agridulce del matrimonio. El poema describe las seis etapas del matrimonio, desde la parte pasional del principio hasta el aburrimiento del final. Otro de los puentes más fotografiados de Nuremberg es el puente del verdugo. El puente se llama así porque la torre del final era el hogar del verdugo de la ciudad. La profesión de verdugo no era bien vista y vivía apartado de la población. Hoy la torre alberga un museo dedicado a la historia criminal de Nuremberg. Otro puente que ofrece bonitas vistas del río Pecknitz es el de las cadenas. Este puente peatonal de 68 metros de largo es el puente colgante de hierro más antiguo que se conserva en Europa continental y por lo tanto un hito en la historia industrial. En Weiserbergase, calle de los curtidores, predominan las casas históricas de entramado de madera, testimonio de la riqueza creada por el comercio de la peletería en la Edad Media. Se podría decir que es la calle más bonita de la ciudad. El nombre, calle de los curtidores, proviene de los artesanos que vivían y trabajaban en esta calle. Si bien en la actualidad es un paseo romántico y un lugar fotogénico, en la época medieval la calle apestaba horriblemente debido al olor de sulfato de aluminio y potasio que usaban los artesanos para crear un cuero fino. Y ahora, después de recorrer el casco histórico de Nuremberg, puedes decirme ¿Cuál es tu atracción favorita y por qué? Deja tu respuesta en los comentarios. En el próximo vídeo visitamos los testimonios de la megalomana visión de Hitler y la infame sala de los históricos juicios de Nuremberg. No te lo pierdas, activa las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto.